hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal yo soy lady simer y estamos en un nuevo episodio de la hermano monster estamos aquí con yuki y calypso que se acaban de despertar y como vemos están bastante bastante mal como podéis ver y calypso no está tan mal pero yo que está madre mía pobrecilla vamos a darle al play voy a hacer sus cosas vale ya se va a ir a duchar a duchar normal no a cantar en la ducha bueno pues mira que cantes en la ducha total vale calypso va a hacer el desayuno parece así que bueno vamos a ver cómo está en la casa bueno bastante limpia la verdad que es raro es esto y son ya la hora de despertar a los demás mary levántate lo que levántate y eros levántate que son las nueve así que venga a hacer vuestras cositas vamos a ver cómo está mary por ejemplo bueno bueno mary está entre comillas bastante bien si lo que bueno lo que está más o menos igual que mary y eros está estupendo está estupendo así que venga a hacer vuestras cosillas que luego tenemos que hacer la prueba estamos a jueves faltan dos días uy esto no lo he quitado bueno luego lo quito faltan dos días para que se acabe la prueba semanal así que luego tenemos que ir a hacer la prueba así que venga daos prisa y cuanto más cantéis más podréis tener la oportunidad de ser líderes vamos a ver mary amor por qué ibas a hacer comida si te estás meando lo que es listo y va al lavabo antes que irse a comer olé calypso madre mía que manejo tienes con la sartén qué estás haciendo no se sabe a ver qué es qué es cariño mío o espaguetis pues ahora venga a comerte los espaguetis venga yuki también vas a cocinar me parece estupendo mary al final ha ido al lavabo antes que irá hacérsela qué está haciendo eros habéis visto lo que ha hecho bueno es que eros tampoco sabe muy bien cocinar pero bueno venga vamos a ver yuki se va a poner a cocinar ahí muy bien lo que no cocinas tú a ver venga chicos que son las 10 olé olé pero están navales que están los dos ocupados ahora mismo vale yuki yo estoy atenta para ver si acaban las comidas porque si no luego viene algún listillo y hace hoy comida esto para mí y se lo come vale vale ya podéis ir a cocinar alguno de vosotros dos venga por ejemplo tú mary va venga a cocinar mary a cocinar ahí estamos y lo que tú también puedes ir a cocinar ya venga 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 eros echa eso ahí es que tiene miedo de que Loki se lo hubiera quitado o no sé se ha quedado un poco ahora venga a comerte los espaguetis y luego directamente cuando acaben de de comer pues se van a ir a hacer la prueba sí 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 necesitan pruebas semanal hoy bueno aparte de hablar un poco que están un poco callados no sé qué les pasa ya cuan quedando menos y están cada vez más como no sé no hablan qué hace con los martillos lo estáis viendo yuki hija mía podrías hablar un poco con eros por ejemplo que lo tienes al lado a ver calypso tú tienes que hacer algo no la verdad es que no bueno pues haz lo que te dé la gana y luego cuando acaben todas de comer vamos a hacer la prueba ole loki bueno aquí parece que todos saben bastante de cocinar pero bastante uy qué buena pinta tiene lo que se está haciendo en mi árbol y de verdad carnecita parece creo que lo de loki son espaguetis también si eso no traveses las cocinas gracias a ver chile de verduras y lo de marie es tofu frito oh pues no no es mira tú calypso ven aquí y limpias esto va y esto también está sucio ah no esto te ha quemado lo reemplazaremos venga eros tú también estás ya perfecto hija pues habla ah mira ahí va a hablar con ay qué le está diciendo acariciar mejilla así así muy bien muy bien que escalar un poco hombre que sois pareja tienes que relacionaros bueno el héroes héroes que estás haciendo cantando verdad sí cantar canciones deja de cantar canciones que tienes que hacer cosas uh con lo que se lleva mal que fuerte y con marie con marie no pues habla con marie y tú marie que te metes a hablar ah vale está hablando con Loki le está cantando sí le está cantando qué bonito ay por favor que me las como mira eros ha alcanzado el nivel 5 ya habéis acabado todos de comer venga mary ¿te queda mucho ya o qué? mira el yuki se ha puesto copeta eh calypso 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 no 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 si hombre mira vete a hacer un pipi y vete a hacer esto y mary limpias esto que nos vamos a ir a prueba semanal venga tirando para la prueba semanal venga yuki acaba de hacer un pipi venga corre uy pero si tienes sueño pues mira haberte levantado más tarde practicar canto calypso también va a practicar canto mary también va a practicar uy mary se ha ido a cantar en la ducha deja de cantar en la ducha vente de aquí a cantar en el micrófono leñe ya con las duchas Loki también se ha ido a cantar en la ducha dios mío esta gente como le gusta cantar en la ducha cantar en la ducha cantar en la ducha cantar aquí y tú vas a hacer un pipi y también te vienes a cantar aquí venga chicos va mary es muy lista limpia el plato de Loki su plato y el plato de Eros no lo limpia a ver que a mi las basuras me hacen un poco el lío ahora me hacen un poco el lío bastante ay como van a entrar si tengo la puerta cerrada desbloquear perdonar perdonarme cariños cariñitos míos ahora mismo os pongo otra vez en la la interacción madre mía madre mía que fallo más más tonto vale ella no estaba ahí ¿qué estás haciendo mary? dársele nata no deja de dársele nata vete pa'ca Loki está coqueto porque estaba cantando una canción que estaba diciendo madre mía por favor ahí estamos ahí estamos ahí estamos todos falta mary mary ¿dónde estás? ahí viene menos Eros y mary están todos vestidos le gusta estar en pijama a la gente no sé y de mientras pues vamos a ir quitándolo de la fiesta aunque tampoco fue una fiesta muy que dijeras wow qué fiesto no supongo que fue porque como hay menos gente ahora pues las fiestas cada vez van a ser más aburridas hay menos gente hay menos gente con la que te puedas relacionar si es que hay alguien bien en la casa bueno en el caso de ellos Eros es el único que está solo es el único que está solo porque todos los demás tienen pareja vale lo he vendido sin querer bueno me dejan hacer el troll vale vale pues ya está guardado pero bueno tampoco es que se lleve mal con la gente Eros es un chico muy reservado como yo les digo a esta gente es un chico muy reservado muy para él no sabéis no sé si me entendéis a ver dónde está esta gente aquí cantando vamos a hacer un repasito de cómo van con la prueba a ver qué tal a ver yuki venga empezamos por ti hoy es el último repasito que hacemos vale mañana no haremos repasito y el sábado tampoco porque si no ya sabréis quién ha ganado madre mía a ver yuki nivel 5 de 31% calypso tiene un 6 recién subido madre mía un 5 con 85% mary no se queda atrás quiere pillar a calypso eh loki tiene un 4 con 74% y eros tiene un 5 con 21% el último es loki y la primera es calypso así que si no se da mucha prisa mary que es la la que creo yo que puede pillar aunque bueno aunque los que están en el 5 también están pueden pillarla pueden pillarla de alguna forma pueden pillarla pero yo creo que la que está más cerca de pillarla es mary así que tenemos ahí una batalla de a ver quién gana esta prueba y quién se convierte en líder yo creo que calypso no se rinde ya que porque en la última vez casi se va su amor y y ella se va no a yuki la salvaron la que casi se va es calypso entonces sintió como miedo y dicen no 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 para la próxima prueba yo me pongo las pilas y yo voy a ser la líder y si alguien domina a yuki yo la voy a salvar en que el caso de que sean más de 3 así que ahí tenemos a calypso super segura de que va a ser la líder de la casa bueno voy a dejar que pase un poquito el tiempo para que no veáis aquí a los sims cantando que es lo que van a hacer hasta la hora de acabarse la prueba que ya sabéis que son las que es a las 9 de la noche así que cuando sea esa hora vuelvo o si alguien se va antes de la hora vale ya son las 9 vale ya han acabado la prueba semanal Loki Eros por favor acabar la prueba semanal ya Uy Yuki está super cansada uuuh Loki está pensando en ñiqui ñiqui no cantar en la ducha no he dicho que no dormir bueno que ahí se irá dormir uy Yuki ya se irá Loki creo que te has quedado sin ñiqui ñiqui porque tu mujercita está cansada he dicho que pares de cantar a ver veníos para acá los dos que os gusta mucho cantar me parece a mí uh practicar canto no hay practicar canto vente para acá venga salir de aquí de la sala de pruebas por favor salir 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 calypso ya he dicho ¿dónde estabas calypso? a ver espérate ah para estar aquí eeeh voy a hacer otra cosa que no sea irte a cantar a la ducha que te he dicho que no ¿por qué no me haces caso? Loki Loki se ha quedado bugueado pues Eros tú te mueves no es por nada pero te he dicho que te vayas para afuera se me han quedado bugueado los sims ahí a ver puedes venir aquí y si te mando que vayas a hacer una ducha en fin no se mueven de ahí porque no no sé qué pasa bueno pues vamos a dejar por aquí el episodio ya ha sido un día tranquilito no ha habido muchas cosas nuevas ni nada pero bueno eso es lo que pasa para el siguiente será parece que ahora sí que va no 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 mira vete a comer algo corre y lo que sigue sin moverse estos sims hacen lo que les da la gana hacen lo que les da la gana bueno eso lo que estaba diciendo espero que os haya gustado si es así dejarme vuestro like y en los comentarios déjame escritos si os ha gustado el episodio ya que ha sido un día muy tranquilito y si es la primera vez que me ves no dudes suscríbete porque no lo pasaremos en grande y si aún no me sigues por mis redes sociales las tienes aquí en la que has que tirar la información para que te puedas meter echar un vistazo y si te gusta seguirme así que un besito para todos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego adiós y foul y 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